¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, tenemos algunas misiones por ahí que quedaron pendientes en el capítulo anterior. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver a dónde chingados tenemos que ir. Y pues bueno, de pronto me hago pelotas con todo esto de los mapas, porque bueno, entre que el de GTA V y que entre la chingada, pero bueno, tenemos que ir al origen del conservacionismo, no. Teníamos que ir a la pesadilla de los no muertos, eso no se escucha, pero para nada bien. Cena para dos, eso suena bastante feo. Pesadilla de los no muertos también aquí. Teníamos que ir a ver a unos güeyes, que ya no me acuerdo ni quiénes chingados eran. Pero vámonos al lugar más, pues al que esté más cerquilla, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos al origen del conservacionismo? Y pues bueno, vamos a marcar, fijar el punto de inmediato. Vamos a llamarle a nuestro caballo para que nos haga paro. Y pues bueno, carnales, recuerden que también vamos a estar grabando ya, yo creo que al ratito me voy a sentar a grabar todo este asunto de GTA V. Házeme el chingado favor, no. De Dead Space, que tengo que pagar por ahí una deuda que tengo de sangre. Y que si seguramente están siguiendo los vídeos, se dieron cuenta que por ahí perdí una apuesta en el Gears, en el... Ah, no, pendejo. En el Gears 3, gracias al pinche Infinity, al que no le mando saludos. Ay, este güey otra vez se cayó, espérate, menso. ¿Para qué te vas a subir otra vez, güey? ¿Para aventarte otra vez? A ver, ¿dónde chingados quedó mi caballo? Caballo, vénse por acá, que tenemos que ir a echar rol por allá. Aquí se ve un poquito ya seguro, creo yo. Ya se ve menos malandreado el asunto, porque pues ya nos reventamos con los zombies. Pero hay que ir a ver qué pedo, porque andamos en busca del origen de todo este apocalipsis zombie en el lejano oeste. Entonces, pues vámonos para allá. Vámonos para allá a ver qué pecs. Vamos a ir recogiendo las cosas que encontremos, porque bueno, recuerden que tenemos que sobrevivir a todo este rollo. Entonces, pues el medicamento y todo eso que encontremos, medicinas, plantas y zombies. Ay, güey, ese güey se lo van a comer. Espérate. Ah. Dispárale, güey. Anda, la hostia. Muerte, pinche zombie. Ándele, güey. Le habría servido del almuerzo ahora mismo. Sí, pues ya se le andaban tragando a ese güey. Bueno, vamos a ir este... Vamos a ir poco a poco viendo cómo está el asunto, por lo que veo cada que salvamos a algún aldeano, algún paisano de estos cabrones, pues nos regalan balas y así, que nos vienen bastante bien. Vamos a encontrar, vamos a buscar, vamos a detenernos también en las partes en las que tengamos misiones pequeñas. Vamos a intentar salvar todo lo que se tenga, que se deba de salvar. Estaba checando, gracias a un carnal que... El Brian, que me decía que estaría chido que metiera alguno o que otro truco o cosas, datos curiosos de estas. Y créanme que creo que sí lo voy a intentar hacer. Por ahí estaba checando que puedes tener un unicornio también. Puedes encontrar o buscar algún unicornio, algún animal de estos, pues mitológicos. Entonces, pues vamos a checar, vamos a investigar bien cómo está el asunto este. A ver, creo que ahí hay animales. De pronto yo creo que también va a ser necesario cazar. ¿Cómo chingados? Ah, creo que aquí sí se para. Ok. A ver güey, bájate. Vamos a cortar una florecilla del desierto. La música está con madre la de fondo, la verdad, deberían de... Deberían de comprarse el pinche juego. No está tan caro, la verdad estuvo en oferta bastante barata. ¿A poco también los chivos ya se volvieron zombies? ¿Para dónde chingados? Si va, era para allá, si va. Vamos para allá. Entonces, carnal, les recuerdo, deberían de pasarse a echar una vuelta también al canal del Bacteria Mex. Dicen que hay ahí unos pinches lobos. No güey, córrele. ¡Córrele güey, córrele! No, ni madres que me paro por esa planta güey. Espérate, ya se va a tronar el caballo. Ay güey, ¿eso es un zombie? A ver, veamos. ¿Y si atamos un zombie? ¿Se podrá? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede. A ver si no nos matan por andarle jugando al de arriba de México. Ahí está. Ay, 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 ay. Ya se desamarró, pinche vieja loca. Mejor vámonos ya. Que nos andamos metiendo aquí en camisa de once varas. Y bueno, carnal, es como les platicaba por ahí, estuvimos grabando algunas partidas de GTA V, pequeñas todavía, porque pues no le agarro bien el gusto para empezar a grabar con esa onda. Está muy bueno el juego, pero tengo que encontrar algo que que pues que me llame, que me entretenga bastante. Me han estado invitando bastantes chavos, me han estado diciendo algunos carnales que debería de pues de grabar más GTA V que pues está bastante entretenido. Entonces subí por ahí una pequeña emboscada. Una criatura mítica ha aparecido en la zona. Madres. Esto era lo que les decía. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué criatura mítica es? Ah, ¿será ese caballo? ¿Qué pedo? Es que hay muchos zombies y como que no me animo a bajar. Ahí está. Ah, ya la vi. Creo que la he visto. No, pero ese es un caballo normal. ¿Qué tiene de mítico? Ay, güey, mejor córrele. No, no, no. Todavía no me acostumbro a a los controles de esta cosa, entonces luego como que siento que le corro al revés, güey. Una criatura mítica apareció en la zona. ¿Qué criatura mítica puede ser? Vamos a llevarla a dar un paseo. No sé si sea esa criatura mítica. Vamos a llevar al zombie a que se eche un... Vamos a aplicar la del viejo este. Venga, venga señora, vámonos para acá. ¿Qué es eso? La neta, todo este rollo está bien pinche loco. Ya se desoltó la vieja esa, vamos. ¿Ese güey quién es? ¿Por qué escogí un pinche este...? Vamos a agarrar este fusil, porque si no... Si no, se nos va a venir la de veras y yo con un pinche lazo no voy a hacer nada ni que fuera la mujer maravilla. Y pues bueno carnales, les vuelvo a recordar y a repetir y a recordar que si quieren echarse una escapada también por el canal deberían de hacerlo. Estamos intentando mejorar todo el contenido de ¡Ay, uy, ahí se está quemando algo! No, ya mejor ya me voy. Vámonos a donde quedamos. Porque si me entretengo con las cosas de pronto no hago las misiones y me la paso matando zombies a lo puro güey. Entonces carnales, pues les platico que derse una vuelta por el canal de verdad que me ayudan mucho compartiéndose. Se los agradecería si me ayudan a compartir y a darle like si es que les agrada el canal, si es que les gusta el canal. Si tú estás viendo este canal y tienes un canal y dices ¡Wey, pues es que a mí me gustaría que me echaras la mano mencionando mi canal! Lo podemos hacer sin ningún problema. Nosotros mencionamos en los videos sus canales, ponemos en mis favoritos sus canales, también ponemos en la información del video la dirección de su canal. Esto pues para apoyarnos y ayudarnos. Igual si tú ya después quieres hacer lo mismo y haces lo mismo con mi canal, pues bueno, obviamente te lo agradeceré. ¡Ay, uy! Ya me andaba yendo al pinche río. ¿Habrá peces zombies? Yo creo que sí, ahí hay una plantilla, pero de pronto como que me da el bajarme. A ver si no me carga el payaso todo por venir por una florecilla del desierto. Pero estos me van a ayudar posteriormente porque me imagino que podré hacer algún tipo de... Espérate caballo, no te vayas, güey. ¡No! ¿A dónde vas, güey? Ya por poco se cae este baboso al agua. Va a tener sed. Ahorita que veo un laguito por ahí le doy... No, güey, aquí nos caemos, cabrón. Ni quién... ¿Qué pedo? Ah, ya es aquí arriba. El desmadre, ok. Vamos a ver qué pasa. Estamos llegando a la zona del... al donde se... el origen del convers... Y pues bueno, andamos por aquí. Vamos a ver cómo va este asunto. Ando buscando cómo cargar. Ay, caballo, no me espantes, güey. Y pues bueno, vamos a tocar a ver qué chingados pasa aquí. Ching, güey, que se supone que no debo de hacer ruido. Ok, aquí no hay nada. El signo de interrogación está afuera. Entonces vamos afuera. Ah, creo que es de este lado. Vamos a ver cómo... ¡Ándala! Tengo... Tengo un señor. Tengo uno. ¿Qué tiene, señor? Un maldito Bigfoot. Esa bestia asquerosa que cuando me avisó, a la chica le disparé directo al corazón. ¡Bum! Tal cual. Este güey está bien loco. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Ha visto cosas extrañas últimamente? Ah, que he visto cosas extrañas últimamente. Pero por aquí no hay Bigfoot. Ni aquí ni ningún sitio. Son... Son Bigfoot por todas partes, vaquero. Son más horribles que una suegra. Para aquellos güeyes, como yo, que no saben inglés, se refiere a un pie grande. ¿Qué les dice? ¿En serio? Ok. Tengo pinta de broma. Las colinas están plagadas de esas criaturas. Ok. ¿Antes qué? Pues sí, güey. Pues órale, güey. Va a matarlos. Los trencos peludos. Ok. Ese Roku ya como que perdió la pinche cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Mata a seis pies grandes en Tall Street? Ok. Entonces, me imagino que aquí es donde tenemos que matar a los pies grandes. ¿Qué son esos? Vamos a apuntarle la cabezota. Ya voy dos. Eh, ya me están marcando dos. Uno. Ah, ok. ¿Dónde chingados está mi... Tengo que matar a tres de esos güeyes. ¿Y por qué está echando la hueva usted, señor? Ok. Me imagino que la zona amarilla es la zona en la que tengo que matar a todos esos carnales. ¿Qué me dicen? Me voy a pincel porque con el caballo, la verdad, luego se me... Se me lengua la traba. No le sepa dónde jalarle y pinche caballo no me hace caso. Siempre he sido bien güey con los animales, la verdad. En dos ocasiones me subía dos animales de cuatro patas. Un burro y un caballo. Y en las dos me fue de la reverenda chingada. Con el burro, el desgraciado salió corriendo como loco y me tuve que aventar porque me dio miedo pensar que no se para y no se iba a parar nunca. Y con el pinche caballo, a la hora de subirme, que me muerde el desgraciado. Entonces, esas dos fueron mis únicas pinches madafaka intentos de hacerle al vaquero. Ya después dije, ya güey, ya, olvídate güey. Mejor vámonos a andar en un burro o algo así. No, el que hay un burro, ¿cuál burro? Andamos despacito. Aquí está este güey, señor. ¡Ay! No le di. ¡No le di! ¡Ay! ¡Ay, güey! Esta pinche escopeta. Ahí está. No se muere, que no se muere. Ya, duérmase. Ay, ok. Vamos a ver qué otra arma tenemos. Yo creo que mejor esta. Ah, por aquí escucho un grito. Acá está un güey. Ok. Vamos a pasarles báscula. Ya ven que estos güeyes luego traen cosas. Ahí hay uno atrás. Ahí hay detrás de mí. Ahí está. Ok. Pero en qué pinche momento voy a saber si ya están estos güeyes todos. A ver, vamos a buscar aquí. Creo que aquí hay algo. Aquí está alguien muerto. Señor muerto. Ah, por aquí escuché a alguien. Ahí está otro. Es que es un lío. Realmente es un lío hacer un headshot aquí en esta madre. Ahí está. Créanme que es complicado, un tanto complicado hacer un headshot aquí, pero los estamos haciendo conforme se va pudiendo. Ok. Realmente habrá un pie grande que tengan que matar y no nada más estoy matando a lo puro güey estos zombies. Dijo que 10, ¿no? Si no mal recuerdo. 6. Ok. Aquí mi asistente me dice que 6. Entonces, a ver, veamos. Si nos aparecen las misiones. Y pues bueno, de pronto les digo que me quedo así sin poder decir nada porque pues es un poquito complicado el ver qué onda. Multijugador, opciones, diario, atuendos, armas, mapa. Vamos a hacer el pinche mapa. John, aquí está. Ha estado desconocido, ¿no? Aquí estoy. El origen del conservacionismo. Pues se supone que ahí es donde estoy. Entonces, creo que ando en un lugar en donde no debería de andar. A ver, veamos otra vez en el mapa. A ver, ok. Es aquí, es un poquito más acá. Entonces, no sé qué chingados ando haciendo aquí. Vamos a ver, caballo, vente caballo. Ay, pues aquí está. Dime caballo chingado. Aquí estoy, pinche bacteria, güey. A ver, vamos a ver qué pedo. Ya maté, ya maté a todos los que tenían que matar aquí. O más de los que debería de. Ah, ay, güey. Ya se va a llevar mi pinche. Ah, ahí está. No le vayas a dar a tu pinche caballo, bacteria. Porque ahí sí ya valió madre. Ah, 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 córrele, güey. Carga, güey. Ahí está. Ah, 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 córrele, córrele, bacteria, córrele. Vamos a aplicar el cardio, cabrones. Ay, aquí voy a tener que ir haciendo poco a poco todas las reglas básicas. Mejor ya me voy, porque aquí ya está poniendo bien pinche feo. A menos caballito. Anda, caballito, anda. Ok, vamos ahí donde el conversación de onda. Conversar. Ay, güey. Ok, tengo tarea. Tengo bastante tarea. Tengo que repasar todo ese rollo porque. ¿Qué fue eso? Se escuchó muy feo. Ah, ok. Ok, hay un sobreviviente ahí. Vámonos a donde tenemos la misión. Por ahí alguien está intentando sobrevivir. Pero créanme que ahorita no tenemos gran. Gran, muchas ganas así como que de. Ay, güey. Ok. Eso se ve muy feo. Ay, güey. Córrele mejor, güey. Córrele, pinche caballito. Métele turbo, cabrón. Métele turbo porque se pone pinche feo esto. Ok. Ya llegamos aquí a la zona en la que. Nos indica el mapa. Vamos a ver qué pecs. La música, créanme que no ayuda en mucho. Ah, pues ahí es en donde están los chingadasos. Aquí es en donde están los chingadasos. Entonces vamos a darle aquí. Ah, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ok. Pero ¿por qué me marca en esta zona? Yo creo que voy a ir a ayudar allá. Mejor, ay, córrele, güey. Voy a ir a ayudar a este, güey. Mejor. Bájate, cabrón. Espérate. Espérame, sí, güey. Espérate, deja que me meto aquí, cabrón. Como puede ver, intento descubrir una metralladora. Que sí, que bla, bla, bla. Darle previsiones y puede conseguirme partes de cuerpos. Ah, chinga. Ok. Usar a metralladora. Aceptar. Para ofrecer ayuda, acepta municiones cerca del médico y pulsa B. Ok. Voy a aceptar esta misión. Municiones de arma de repetición. Encuentra a un zombie y llévaselo al médico. Ok. Tenemos que matar un zombie. Y traérselo, traérselo a este güey. Entonces, pues aquí hay uno. Y como chingados me lo llevo. Ah, pues es que tengo que atarlo vivo, obviamente. Y traerlo. Ok. Entonces vamos a buscar este güey que dice que... Lo que sea por municiones. Vamos a buscar uno en el que no pongamos en riesgo. Tanto nuestro trasero de vaquero. Aquí se ve que hay uno solo. No, aquí hay muchos. Se ve más solo este güey. Ay, güey. No es cierto. Pero acá hay lobos. Sí es cierto. No sé a qué están atacando, la verdad. Ok. Ahora lleva a la víctima. Algo. Algo vieron estos cabrones que salieron corriendo todo como locos. Ah. Ok. 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 ¿Qué pedo? ¿A qué le corren los zombies? Si se fijan, voltean a ver algo. Ya recogió el zombie. Ok. ¿Dónde está ese güey? Aún es para allá. Correle, güey. Lleva al zombie al médico. Ahí voy, ahí voy. Caballito. Pinche vieja. Se convió como unos... Cinco tacos del pastor. Cuatro de... Cachete de buche. Y está bien pesada. Correle, güey. A ver, pinche doctor. Ahí está. Ahí está ya su pinche zombie. ¿Qué dice? Usar ametralladora. Parece que... Ah, es que tengo que leer lo que dice. Entre que me cuido de los zombies y todo el rollo. Ok. Dice... No, usar la ametralladora no la quiero usar. Ya me dio las municiones, hasta donde tengo entendido. Y, pues bueno, creo que hemos cumplido esta... Esta tarea. Que por poco nos carga el payaso. Vamos a pasarle báscula a estos zombies porque también luego tienen municiones. Munición de escopeta, muy bien. Aquí había otro cerca. Munición de arma de repetición. Todos los que tienen en una crucecita... Es porque hay algo aquí, miren. Aquí está el muerto este. Son de los que este cuate ha estado este... Eh... Matando con su... Super arma que tiene ahí bien pro. Que lástima que no se la puedo robar al güey. Acá está el otro muerto. Si se fijaron cuando ataque a los zombies, como que algo salió a un lado y eso ocasionó que se fueran corriendo. La verdad no quiero arriesgar tanto a mi... A mi caballo porque la verdad sí me cuesta mucho trabajo. Vean cómo salen corriendo. No entiendo qué pasa. Como que buscan algo. Ay caballito, ¿qué haces aquí? Vean, vean, vean. No sé qué siguen. La verdad me da mucha curiosidad porque no me hacen caso. Bueno, no me hacían caso. Vean. Pero no me siguen a mí. No me siguen a mí, entonces no entiendo qué pasa aquí. Bueno, vámonos aquí a la zona. Está en donde se supone que teníamos que venir antes de ver a este cuate. A ver, tú caballo, vente para acá. Ya no recuerdo cómo le habíamos puesto el caballo en el capítulo anterior. O ya le había puesto nombre, no me acuerdo. Pero bueno, por aquí tenemos una misión que cumplir. Que era lo del conversión. Conversión así. Ok, tengo una palabra más en mi vocabulario que tengo que practicar bastante. Y pues bueno, vamos al mapa. Esta zona se ilumina como si hubiese cerca un animal mítico. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. El origen del conservacionismo. Si es un pinche pedo decirlo, neta, no me digan que no. Pero bueno, vamos a ver ahora estado desconocido. Es que le tenemos que ir agarrando forma. A ver, dice cuál es un moverse, mostrar leyendas. Ok. Cena para dos. John, ese soy yo. Pesadilla de los muertos. Estado desconocido. Estado seguro. Ok. Vámonos a ir a la parte en donde dice que cena para dos. Que me imagino que ahí es donde se ve como que más importante la situación. Y ahí venimos a esta parte, al origen del conservacionismo. Y pues bueno. Vamos para la cena para dos a ver qué onda. Porque por aquí ya no veo más nada. Vamos a intentar ir rescatando por el camino a aquellos sobrevivientes que veamos. Porque como vemos, pues eso nos genera puntos extras y también nos da municiones en algunos casos. Entonces, a ver, aquí tenemos una X y vamos a ver en el mapa qué Shingles es. Esta, ok, es nuestro destino. No la ponen en una X en el mapa para que pues ya ven cómo es el bacteria de güey. Entonces, si no le dicen con una X aquí, güey. Nunca llega. Entonces, carnales, les recuerdo y les paso a recordar de nueva cuenta que pues dense una vuelta por el canal. No les va a pasar nada. No se les va a caer el pájaro. Al contrario, recuerden que todos aquellos cabrones que no se suscriban al canal. Corren el riesgo de que sus consolas amanezcan con las luces rojas. Con la maldición del bacteria de las luces rojas. Y al rato que me estén ahí diciendo. Ah, no mames, pinche bacteria, güey. Qué pedo, güey. Y ya mi consola tiene luces rojas, güey. Pues por eso, cabrones. Porque no se suscriben. Ah, pues es que no tengo cuenta de Google o de YouTube. Pues háganse una chingao. Bien, que se andan haciendo cuentas para poder meterse a X videos, güey. Y no se pueden hacer una para darle suscribirse al canal del bacteria o darle likes. Es que soy re maricón y si me voy por aquí siento que me voy a caer. Entonces, a ver. Let's go. Pinche Pepe Pecas. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A mí lo que me impresionó y lo que me gustó bastante de este juego es que los gráficos, todo es padrísimo, güey. A todos aquellos que, que es más me meto a nadar, no. Que que pase ahí pinches este, tiburones zombies en el río. Entonces, a ver. Ay, güey, ahí está más pinche alto. Pérate, caballo. Pérate, güey. Que si le metes turbo aquí, güey, nos vamos, cabrón. Ah, es que como traigo recién afinadito mi caballo, cabrones, pues le meto tantito pata y se va, pero como endiablado el güey. Entonces hay que irle metiendo este, así de las de, pérate, güey, despacito y la chingada. Trae zapatos nuevos el caballo, exacto. Le compré unos pinches Nike y anda bien pedero mi caballo. Ay, güey, creo que voy a tener que cruzar este, el, el puente ese que no se ve nada seguro. Y me refiero a nada seguro, no porque no sea lo suficientemente estable, sino porque el bacterio es bien güey para ir en, en línea recta y en lugares así. Ya lo he intentado en otra ocasión y, y a ver, déjenme, sí es cierto, me voy a bajar del pinche caballo porque, mejor que este güey me siga, porque si voy con el caballo sí me voy a caer. A ver, vámonos, ándale, así ya es diferente, ya no es tanta bronca. Porque si no, sí me caigo, eh, la neta, vamos a ver cómo se ve desde aquí. Y si nos echamos un pinche clavado en mi caballo, no voy a cruzar mi caballo. Árale, madafaka, ven. ¿Ya? ¿Desertó el caballo? ¿Ya? ¿Vean cómo se va? Libre, por el sendero, ok. Yo le voy a seguir. Ya, le valió a madre el pinche caballo y me dejó aquí tirado. Válgame Dios. A ver, déjenle chiflo otra vez al pinche caballo. Órale, güey. Para mí que este güey se vio un camino corto y ya se fue por allá, güey. Pues bueno, entre que me alcanza, güey, yo le voy a seguir. Queda aquí que esperamos al caballo. Vamos a hacerle como en Walking Dead, again, y vámonos por la... Ay, mamá. Vámonos por las vías. Ay, hay un sobreviviente. Hay que hacerle paro a este güey, porque recuerden que nos hacen... Nos ayudan mucho. Sí, claro que te voy a ayudar, güey. Te apuesto municiones que puedo matar a más cerdos que estos que tú. Ash. ¿20 municiones a apostarla? Sí, chingue su madre. Ala. ¿Qué? ¿Me ganó ese güey? ¿Qué? ¿Maté a un güey? Has perdido, puta madre. Bueno, pues ahora hay que pasarle báscula a todos estos güeyes, porque ya me quedé sin municiones. Ash. Cállate, te mato, güey. Sí, lo mato. No te mato, güey, está bien. ¿Lo matamos o no lo matamos? Yo creo que lo matemos, pinche güey. ¿Para qué nos trolea? Ok, pues bueno, ya. Ah, que lo maten a ese güey. Yo no tengo ni la más mínima intención de irme por ahí. Yo me voy a ir por acá, por la vía. Ya me tumbó mis 20 municiones. Que lo maten por güey. Ahí veo un caballo. Le voy a hablar a mi caballo, a ver si me hace caso. Aquí está, ya apareció mi caballito. En caballito. ¿Dónde chingados andabas, cabrón? Te extrañé. Vamos a subir a las pinches vías del tren. Otra vez. Ah, que las siete hilarias. Eso sí, la neta es que está un poquito complicado el controlar a los caballos. Estamos trotando así a paso veloz. Ojalá ya hayan matado a ese güey. Si lo mataron voy a bajarme por mis balas. Ojalá y se convierta en zombie el güey. Ay güey, creo que ya me están picando los moscos. Aquí en el campo hay muchos moscos. Ay güey, se escucharon unos pinches lobos. ¿Qué pedo señora? Hay que dispararle en la cabeza a esa señora. Ah, es un lío darles en la cabeza. Les juro que es un lío. Ok, esa señora no lo logró. Vente caballito. No me dejes cabrón. Este güey nada más ve putazos y luego luego se abre en corto. Ya me está cayendo gordo. Como que lo voy a cambiar. Espérate. Míralo. Caballo maricón. Como que es medio nena mi caballo. Ya me estoy dando tinta ahorita. Y pues bueno carnales. Les recuerdo que para el siguiente capítulo. La neta que me voy a conseguir un caballo que sea menos nena que este. Porque este sí a las primeras de cambio ya sale corriendo. Y me deja ahí varado. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver aquí qué onda. Ay güey. ¿Eso qué es? Ay güey. Muérete güey. Quién sabe que era un pinche jabalí zombie ese cabrón. A ver. Vamos a ver si este güey no se despierte. No mamen era. Pumba güey. Ya valió verga güey. Maté a Pumba. Pumba. No va a poder cantar el. Ahí está el otro Pumba güey. No mames ya resucitó güey. Ok ya. Vamos a tratar cantando el. Ay güey. Ahí tiene algo Pumba. Vamos a pasarle báscula a Pumba. A ver Pumba. Cáele. Hakuna Matata. A ver qué chingado nos da. Colmillo de jabalía güey. Hacer una. Este. Espérate pinche caballo. Hacernos un collar. Ok. Ahora sí. Vámonos para. Para donde se ve. El camino rojo. Debe salvar esta ciudad antes de empezar o continuar esta misión de superviviente. Esta madre de haber sabido no vengo acá. Habla con el superviviente para ver cómo puedes ayudar. Ok. ¿Dónde está este güey? Métale power güey. Fum. Ándale güey que nos incendiamos güey. Córrele güey. Métale power porque si no va a valer madre. Ahí está. Bájese cabrón. Ay. Yo pensé que esa pendeja era una este. Ah. Ok. Creo que la he hecho a regar. Ahí está. Ok. Tengo que ver con el sobreviviente que está arriba el güey. Como buen pinche nena que es. Ahí atrás. Ahí atrás. Córrele güey. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí ya valió pájaro todo. Ahí. Vamos a buscar la escalera. Vamos a buscar la escalera. Ok. 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 Espérate güey. Espérate cabrón. No. Pues le voy a ayudar quitándoselos a este güey. Vamos a aplicar la del Black Ops Zombies. Ale pinche vieja. Mátalos. Aquí. Aquí en esta nos vamos a trepar. Árale pendejo. Súbete. Súbete güey. Ahí está ya. Ok. Lo logramos. A ver. Vamos a ver esta pendeja. Qué chingados hace aquí. Habla con el líder. Espérate. Él estaba tirando la babosa. La ayuda a los sobrevivientes y reduce la presencia de zombies. Necesitas cinco municiones de arma de repetición. La ciudad está llena. Blablabla. Ok. No tienen las municiones necesarias para ayudar a este sobreviviente. Necesitas al menos cinco balas para el tipo de arma que usa el sobreviviente para ayudarle. Quizá la encuentres en algún. Ok. Tenemos que ir a algún lugar de esos verdes. Entonces vamos a bajarnos de aquí. Ok. Aquí hay un lugar verde. Donde vamos a ir a por las armas. Aquí. Ah. Espérate güey. Ah. Ok. Ok. Vámonos. 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 Aquí no se puede. Ah. Ok. Tenemos que buscar y encontrar. Ok. No creo que esté arriba porque cuando están arriba las cosas. Indica que están arriba. Hay un desmadre aquí. Una pinche peda de... Ah. Aquí es aquí. Es aquí adentro entonces. Ah. ¿Dónde chingados está? Ah. Espérate güey. Ah. 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 Ok. 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 No. Estoy muerto. Fuck. Ok. Carnales. Estamos aquí en este rollo de los no muertos. Hemos muerto obviamente. Pero bueno. Tenemos que seguir intentándole poco a poco carnales. Vamos a dejar aquí este capítulo de la TV y novela. Recuerden que se murió el pinche vaquero este. Pero bueno. Lo bueno es que aquí tenemos las esferas del dragón a la mano en corto. Ahorita en una peda con el Shang Long no hay pedo. Lo resucitamos de nuevo y seguimos con esta telenovela. Llegamos a un pueblo carnales. Tenemos que rescatar al pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni la más mínima pinche idea. Pero sin embargo carnales. Yo espero que les agrade el gameplay. Que le den un like. Si les gusta. Si no les gusta. Pues también denle like. Que chingados. Compartan. Suscríbanse. Pórtense bien. Si se portan mal. Me invitan. Yo soy el Bacteriomex. Y los veo en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!